Hasta 5.000 pesos gastarán los padres de familia en el próximo ciclo escolar, y es que regresar a clases con equipo completo, es decir, con mochila y útiles, y uniforme y zapatos, además de provisiones adicionales para volver a la escuela, tales como el pago de cuotas escolares a pesar de no ser obligatorias, o bien la inscripción en caso de estudiar en instituciones privadas, sacude los bolsillos de los padres de familia. Alrededor de 3.800 pesos, pues yo pienso que alrededor de 5.000 pesos entre útiles, pero alrededor de unos 5.000 pesos. Tengo dos hijos, una en segunda de secundaria y otra en cuarto de primaria, en escuela particular. Para evitar resentir los bolsillos vacíos ante el regreso a clases, es necesario revisar precios en diferentes establecimientos. Otra medida es reunir varias listas de útiles, adquirirlas en un mismo lugar y solicitar un descuento significativo ante la compra. Aprovechen todo lo que les queda del ciclo anterior, todo lo que esté en buen estado, si no hay necesidad de comprar, por ejemplo, cuadernos de espiral, los puedes reusar si te quedan hojas, todo lo que son carpetas, conseguir ciertos libros que te puedes reutilizar de algún compañero de un grado anterior. Más de la mitad de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Tepatitlán asisten a escuelas públicas y, aunque los gobiernos federal y municipal han apoyado los últimos años con el programa Mochilas con los Útiles, cada año la inversión que realizan los padres de familia es cuantiosa. En el caso de los niños y adolescentes que estudian en escuelas particulares, las colegiaturas aumentan cada año hasta un 10%. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra